La obesidad es una enfermedad crónica degenerativa, incurable, su resolución no depende exclusivamente de la voluntad y está vinculada con más de 20 enfermedades o comorbilidades tales como la diabetes, la hipertensión arterial, la apnea del sueño, el asma, el colesterol o triglicéridos aumentando enfermedades cardíacas, hígado graso, lumbalgia, cervicalgia, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria, depresión y cáncer. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren al menos 2.8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Una de las alternativas para la disminución de peso corporal es la cirugía bariátrica. En la nueva clínica Santo Tomás de Valledupar, pacientes del régimen subsidiado han sido sometidos a estos procedimientos para combatir el sobrepeso y así mejorar su calidad de vida. Las cirugías bariátricas comenzaron en consulta a partir del mes de febrero y posteriormente más o menos en marzo se comenzó con la primera cirugía. Al sol de hoy, al día de hoy con la que acabamos de hacer ya aproximadamente 12 procedimientos. Gracias a Dios todos han salido muy bien satisfactoriamente su recuperación y el proyecto pues bajó un poco con la pandemia pero la idea es que poco a poco se vaya reincorporando las cosas y todo vuelva a la normalidad para seguir brindando este servicio. El régimen actualmente que estamos prestando es el régimen subsidiado pero también podemos prestar el servicio, está abierto al servicio al régimen contributivo y a nivel particular a todo tipo de pacientes que requiera este tipo de cirugía. Los pacientes pues en este tipo de cirugías les cambia mucho la vida a nivel lo que es metabólico y a nivel emocional. Metabólicamente hablando vamos a tener un paciente con menor riesgo de presentar enfermedades tipo hipertensión, tipo diabetes, tipo accidentes cerebrovasculares van a tener una disminución muy marcada de este riesgo y emocionalmente es un paciente que se va a sentir bien consigo mismo, va a tener un poco más confianza en su persona y se va a desenvolver muy bien a nivel familiar y mucho mejor a nivel laboral. Estos son procedimientos que iniciamos en la clínica desde el mes de febrero. Empezamos el programa como tal, no solo de cirugía bariátrica como tal sino de cirugía laparoscópica avanzada. Aparte de la cirugía bariátrica en esta clínica prestamos los servicios para hacer cirugía laparoscópica avanzada, cirugía antirreflujo, recesión de órganos que ameriten una estirpación y todo lo que requiera cirugía mínimamente invasiva. Aquí prestamos el servicio. Con respecto a lo que es cirugía bariátrica como tal, prestamos el servicio para nuestros pacientes obesos de las diferentes EPS, tanto subsidiadas como contributivos con las cuales la clínica pueda hacer una contratación. Y también lo manejamos para los pacientes particulares que necesiten o ameriten este tipo de cirugías. La cirugía bariátrica que estamos practicando en la clínica, prestamos los dos servicios, tanto la cirugía desligástrico o manga gástrica, como también la cirugía de bypass gástrico. Prestamos estos servicios a los pacientes. Cada tipo de cirugía puede tener una indicación puntual para cada paciente. Dependiendo de lo que el paciente merite, le practicamos la cirugía que requiera como tal. Estas son cirugías que se realizan para contrarrestar ese crecimiento de obesidad que está presentando la población en general, ya considerada como una enfermedad y que ocasiona un aumento del riesgo cardiovascular. Y no solo en el riesgo cardiovascular, una persona a veces tiene cuatro veces más riesgo que cualquier otro tipo de persona. ¿De acuerdo? No solo para riesgo cardiovascular, sino para riesgo de cáncer y de muchas enfermedades más que se relacionan. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cirugía las estamos practicando para estos pacientes. Esta es una cirugía que reduce el peso de manera efectiva y sostenida durante un promedio de tiempo adecuado que ocasiona que el paciente llegue a un peso ponderal adecuado que reduzca así sus riesgos cardiovasculares, sus cifras tensionales y sus cifras de glicemia. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, son cirugías que ayudan mucho a pacientes obesos que sean diabéticos, que sean hipertensos, que tengan problemas articulares como tal. ¿De acuerdo? Estas son cirugías que realizamos, por decir algo, en la mañana y los pacientes ya en la tarde están caminando. Y al día siguiente, dependiendo de su evolución, podemos darle de alta. Estos pacientes pueden regresar a su vida laboral a los 10 días. Inclusive, de 10 a 15 días, estos pacientes pueden estar reintegrándose a su vida laboral. Normalmente, yo a mis pacientes después del mes ya los mando para el gimnasio. Se encuentran totalmente recuperados. Y son cirugías muy, muy confiables porque ya la tecnología ha avanzado de tal manera que nuestros pacientes tienen una recuperación muy, muy satisfactoria. Y aparte de eso, minimizamos los riesgos con el equipo quirúrgico que tenemos aquí, que es sumamente calificado. Los equipos con que realizamos las cirugías son de última tecnología, de última generación. Y eso nos presta una mejor atención. Y aparte de eso, hacer un procedimiento muchísimo más preciso que otros equipos que no sean tan sofisticados. El resultado de las intervenciones quirúrgicas han sido exitosas. En total, 12 personas han sido sometidas a estos procedimientos en lo que va corrido del año en la Clínica Santo Tomás.